Bienvenidos, soy Lordankraos, estamos en un nuevo vídeo, voy a hacer el Tour de Francia, ¡Mai mía como estoy! Top Spin 4, segunda ronda de EOS Open contra Luis Julio, creo que me ha parecido ver, no... Uy, borre, se está insilucionando 27-97, wow, muy bien, ¿no? Sí que tiene... O sea, este vamos, que corre de esquina a esquina, pero bien, bueno, pues da igual, o sea, alcanzarme, ¿no? Vale ser que de golpes, perdón, no tiene mucha potencia, por tanto, no será muy complicado, supongo, el ganarle, espero, también segunda ronda, no es uno de los favoritos, hemos ganado dos ganes lan antes, supone que son los favoritos. Vale, y quería hablar, ya que hace un momento he estado hablando un poco con... ¡Uy, qué mal le he pegado! Con Iván Zacarías, que decía que había perdido un partido 6-3-6-0 y que la conclusión era que quería ser como Lordankraos, yo también quiero ser como él, ¡Madre mía, qué mal! Y bueno, pues lo que quería comentar, tipos de juego, a ver, voy a comentar un poco todo de tenis, más o menos, lo que yo sepa. Siempre y cuando pueda, porque ya sabéis que hablar mientras estás jugando, pues es complicadillo. Contra esto ya no puedo jugar a Top Paddle. Y bueno, pues, hay dos tipos, o al menos yo pienso que hay dos tipos de juegos básicos, ofensivo y defensivo. El defensivo, que es el que tengo yo en la vida real y el que tengo en este personaje. Y defensivo, pues, yo pienso, vamos, hay que mal, pienso que el estilo defensivo es como una especie, es como defenderse así, evidentemente. Yo creo que es más devolver todo lo que puedas. Yo pienso que es eso, devolver todo lo que puedas, pero no atacar nunca dos detrás. Es decir, yo con mi personaje, ya empiezo atacando desde detrás. Una persona que tenga el tipo de juego defensivo, iría más o menos como este hombre, como el control que me estoy enfrentando. Bueno, bueno, le he dado alas. Bueno, llegar de sobra, eh. Vale, esperad, a ver si consigo terminar y que me salga algo. Madre mía, vaya a punto, ¿no? Pues sí que empezamos bien en los primeros juegos. Madre mía, no me salí nada. Vale, ¿veis? Este hombre juega muy... Es un estilo defensivo. ¿Por qué? Porque él, al menos a mi tipo de vista, o sea, a mi ver, más... En mi... A mi... Sí, desde mi punto de vista. Porque él lo único que hace es defenderse, él no suele llevar la iniciativa. ¿Ves? Él solo se defiende y cuando ve la oportunidad, ataca. Y así intenta ganar los puntos. No es una persona que pegue muy fuerte desde detrás. Mientras que mi personaje, fijaos, ya empieza desde un principio moviendo de lado a lado. Y, man, por decir así, jugándosela más. Que es más o menos lo que hace un estilo defensivo. Vale. Más o menos es eso. Ahora, me voy a fijar un poco en el personaje. O sea, cómo es realmente... O cómo me ha dicho que es el estilo de tenis de Iván. ¿Me habéis dicho que...? Me ha dicho, perdón. Que es una persona con... Con mucha resistencia. Ahí va. Por tanto, como este hombre contra el que nos estamos enfrentando. Velocidad no me ha dicho nada. Un mal saque. Ahí va, qué mal he hecho eso. Un mal saque por la altura. Ahí va. Vale, eso me ocurre a mí también, eh. Un buen revés. Y una derecha... Y una derecha... Pues no sé si será buena o... Bueno, peor que al revés. Por tanto, ¿qué es lo que habría que hacer? Me ha dicho también que tiene un estilo de juego defensivo. A mi parecer. ¿Qué debe...? ¿Qué debería hacer? Posiblemente me equivoque. O sea, yo tampoco soy aquí ningún... Ningún especialista en tenis. Yo más o menos voy a comentar según lo que he visto yo. Y según mi pensamiento. Oye, ¿puede haber otra gente que piense completamente distinto a mí? Vale, bien. Ahora mismo estamos tomando un estilo de tipo defensivo más o menos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Tienes un buen revés. Ese revés... Nada, no hay que tocarlo. El revés, perfecto. ¿En cuanto a saques? Todo esto se lo he escrito ya, pero es por si alguno a lo mejor os sirve de algo o me podéis corregir a lo mejor. Madre mía, ¿qué mal lo estoy haciendo? ¿En serio? ¿Qué mal? Como ha dicho, que no es muy alto. Por tanto, tiene desventaja. Al igual que yo en saque. A mí me ocurrió lo mismo. Yo tengo compañeros... Todos son más altos que yo. Yo soy el más chiquitito. Y no por ello el que peor juega. Es justamente al revés. Bueno, yo estoy con otro chaval que sí que estamos muy parejos. Pero... Es un poco por decir, también yo no juego a ningún nivel aquí ni profesional ni nada. O sea, yo juego a un nivel mediocre. Entonces, ¿qué hacer? Para los que somos pequeños. A mí mi profesor, que también tampoco es un chiquitito. Los dos me dimos unos 70. Lo que me dijo él, que creo que está muy bien dicho. Vale, fijaos. No sé por qué. O sea, tengo que mandar su revés. Es... Como eres pequeño. O sea, como no eres muy alto. No puedes pegar un golpe plano. Porque el golpe plano. Supone que es cuando tienes mucho ángulo. Y te sobra... Y te sobra mucha altura. Para poder pegarla perfectamente. Por tanto, una persona que sea pequeña es intentar un golpe plano. A no ser que la pegara... Bueno, tampoco supongo que poder se podría. Lo que pasa es que no creo que sea muy buen saque. Digo yo. Si no me habría dicho que la pegara... Que la pegara... Que la pegara plana. Es que se quedaría normalmente en la red. Entonces, está el saque listado. Lo que pasa es que el listado... Por lo que he visto... No se utiliza mucho. Es complicado de... De aprender. Y se utiliza normalmente para segundos. O lo que yo he visto es utilizar solo para segundos. Entonces, para los que no somos muy altos... Lo recomendable es... Utilizar un... Saque cortado. ¿Cómo es el saque cortado? No sé si sabéis cómo la empuñadura continental... La empuñadura continental es coger la raqueta como si fuera un martillo. En vertical. O sea, las cuerdas tienen que estar mirando a los lados. No arriba y abajo. A los lados. Tú lo coges como si fuera un martillo, ¿no? Ese es el saque continental. El plano. Bueno. Entonces, para meterle cortado... Tienes que meter un poquito... O al menos en mi caso... A lo mejor se puede hacer la... De... Justamente al revés. Es que la esperas demasiado. En mi caso... La meto un poquito... O sea... Tenéis más o menos ya la imagen de... Tú sacando... Tú sacando con esa empuñadura. Pues metiéndola un poco hacia... O sea, girando en el sentido de las agujas de reloj un poquito. No mucho. Más o menos ya tenéis la idea. Es que es complicado de explicar. Pues con eso... Lo que se hace es... Con... Ya está, perdón. Lo que se hace es que al pegarla... En vez de ir a un golpe plano... La cortes. O sea... También, hombre... En la forma de golpear... Yo creo que... A ver... Sí, yo creo que... Bueno, al menos de la forma en la que lo golpeo yo... No sé si a... Claro, hay muchas... Tienes completamente distinto cada golpe de cada persona. Y no sé... No sé... Si la gente saca un distinto... Yo creo que eso es... O sea, la manera que saco yo es mundial. Por decir así. Es decir... Que con esa empuñadura ya veréis sacar parecido a... Un saque muy parecido al mío. Bueno, ese es el primero. Entonces... La pega, pues fuerte. Practicar, practicar y practicar. ¿A dónde mandarla? Pues... Depende mucho del rival. Imaginemos que el rival es diestro. Con revés da igual a que revés sea. Que veis... Uy, bo... Que veis que su saque es... Que su revés... Es más flojo que el segundo. O sea, que su derecha, perdón. Estoy jugando y no puedo concentrarme. Bueno, antes de todo. Lo que hay que mirar siempre antes de un partido es... El punto débil del rival. Hay que ver qué es lo que sea mejor. Qué es lo que sea peor. Si te es cómodo ese juego. Ese tipo de juego. Si no te es cómodo. Qué es lo que más te molesta. Qué es lo que más... O menos te duele, por decirlo así. De sus golpes. Y después de hacer todo eso. Que parece complicado. Luego te sale automático prácticamente. Pero bueno, vale. Nos centramos. Ya estáis, más o menos, ¿no? Imaginaos. Pongamos una persona que tiene revés a dos manos, por ejemplo. En el calentamiento tú le ves. Y su revés no te parece molesto. Y su derecha tampoco. Es decir, tiene un juego que no te es muy incómodo. Pero sin embargo. Su derecha. Con su derecha te puede mover. Y con su revés falla más. O le cuesta más tirarte las esquinas. Todo esto hay que mirarlo. En lo complicado. Lo complicado es saber el punto débil del rival. Que al final, como he dicho, es una cosa muy sencilla. Con la práctica. Entonces. Su punto débil es el revés. Pongamos ese ejemplo. ¿A dónde hay que sacar el primero? El primero. Yo siempre saco prácticamente igual. El primero normalmente lo mejor es sacar a su revés. Si vemos que es su punto débil. En este caso sería. Si sacáramos del 0, 0. Al centro. Y si sacáramos del otro lado. Al, pues al otro lado. Evidentemente. Ahí va. Mal le he pegado. Sería. Un saco abierto. Eso. Para empezar un poquillo. Vale. Esperad que me sitúe que me he perdido. Entonces lo normal sería sacar o al revés. Porque en su punto débil. Normalmente. Si no juegas muy bien de revés. No creo que los restos sean mucho mejor. Normalmente. Puede ser. Hay casos de todo tipo. Eso. O al cuerpo. Porque al cuerpo. Cuando la pelota es muy rápida. Es complicada devolverla. Cuanto más rápida vaya la bola. Más difícil es. ¿Por qué? Tienes. No tienes tiempo de reacción. O sea. Tienes. Pero. Pero como fallas eso hijo. Pero tienes que echarte hacia un lado. Fijas. A ver si nos saca el cuerpo. No. Ese no. Ha habido alguno. Nos echa el cuerpo. Que. Bueno. Porque este personaje es ficticio. Y. Esta gente juega. Vamos. Tremendo. Ahí está. Más ola dejada. Y a esa línea. Entonces. Siempre. Pun. Al centro. O sea. El cuerpo. O el punto. O el punto de. Flaco del rival. El punto débil. Segundo. En. Todo esto es en caso de que seáis. De que seáis pequeños. Más o menos. Como yo. Parecido. O. O seáis pequeños. En sí. El segundo. Yo utilizo lo mismo. Un cortado. Lo que pasa es que le meto más la. Meto más hacia la. En la sentido de las agujas del reloj. La raqueta. Es decir. Bueno. Lo gira más. Tampoco gira una. De forma excesiva. Eso. Y la pego más flojo. Me detengo más a. A en vez de darle potencia. Cortarla. Y. Ahí va. No me ha salido. Bueno. Que me haya rematado. Eso. Como. ¿Dónde pegarla? Pues igual. O sea. Igual no. Al centro. Al centro. Preferiblemente no. Ya que normalmente. Pues suele ser. Si. A no ser que tengáis un. Segundo de profesional. Yo no recomiendo hacer un segundo cortado. Y el cuerpo. ¿Por qué? La pelota va mucho más lenta que en un primero. Por tanto. Al otro. Le puede dar perfectamente tiempo. De ponerse de derecha. En caso que tenga mejor derecha que revés. Y reventarte la. Y reventar la bola. Así que. Ya sabes. Punto débil o. Ah. Es que oí a la tele. Digo. Si estoy yo solo en casa. Caso eran los vecinos o algo. No sé. Vale. Ahora. Pongamos. Caso de. De persona. Igual. Tiene revés a dos manos. Derecha a dos manos. Su derecha. No nos molesta. Pero su revés. Nos incomoda. A mí me ocurrió eso con una persona. Con un hombre. Jugué con un partido con un hombre. Y me costó mucho ganarle. Porque su revés me molesta mucho. Tenía una buena derecha. Y con la derecha te consiguió mover. Con el revés no. No te consiguió mover tanto. Pero sin embargo. Tenía un revés a una mano. En el que no sabías. Cómo iba a ir la bola. Claro. Yo estoy acostumbrado a. Supongo que se va porque estoy acostumbrado a revés a dos manos. Pero era una cosa muy. O sea. Era la primera vez que me enfrentaba a él. Lo había visto jugar alguna vez. Porque es de aquí de. De mi ciudad. Y. Era un revés muy incómodo para mí. Es decir. No sabía para dónde iba a ir. Ni cómo. Y luego contestarlo. Pues me era complicado. No sabía. Por tanto. A esa persona. ¿Cómo sacarla? Pues depende. Esa ya es más complicado de saber. De saber dónde sacar. Ay. Perdón. Se me olvidó decirlo antes. El segundo. Podéis sacarlo todo el rato al revés. Al menos yo lo que hago siempre. Para que no me ataque. Pero de. Lo que es. Lo que es el primero. No sacáis siempre. Al mismo lado. Ya que al final. El contrario. Se. Os puede pillar. Y decir. Este. Este solo me saca a este lado. Se ponga ahí. O sea. Bueno. Bueno. Que adivine. Hacia dónde va a ir. Y que hay que cambiar de lado. Ahí va. ¿En serio? A ver. Imaginaos. Yo siempre le saco a este hombre. Al revés. Pues él. Ya va a estar preparado más. Por ponerse de revés. Que derecha. Pero lo suyo es. Cambiarle de vez en cuando. A ver si saca más limón. Pero porque yo saco fatal. En este juego. ¿Por qué? Para que no se acostumbre. Y poder engañarle. Incluso tener un poquito. El factor sorpresa ahí. Y bueno. Vuelvo con lo que estaba diciendo antes. A ver. Perdón. Que me perdí. Vale. Sí. En el caso de que su revés. No se incomode. Pero su derecha. No nos. No nos incomode. Hay que mirar varias cosas. Primero. Hombre. Al principio. Los primeros juegos son los más complicados. Los primeros juegos. No sabes cuál. Cuál. Cuál es más incómodo. De resto. Entonces. Tú. Los sueles. Hay que probar sacar al punto débil. En este caso. Imaginaos que tiene peor revés que derecha. Pues sacamos al revés. Aunque nos incomode. Miras. Que con el resto de su revés. No es. No te resulta incomodo. Y no te parece muy complicado. O no te lo devuelve del todo bien. Al revés. Mantén. Yo al menos. Yo al menos mantendría al revés. Si hay un momento en el que se da cuenta. Y todo el rato se atira a la derecha. O sea. Bueno. Porque la gente no es tonta. Claro. Hombre. Normalmente. Y hay que tener. Aquí tiene alguna experiencia. Yo empecé a jugar los partidos. De una liga que hacemos aquí en Madrid. De ciudad contra ciudad. Vamos 12 por cada. Por cada equipo y eso. Y al principio. Yo no sabía nada de esto. Entonces yo jugaba. Pues como sabía jugar. Jugaba así. Y perdía. También era muy pequeñito y eso. Pero bueno. A día de hoy. Suelo ganar más que perder. Pero que mal. Que mal hecho ahí. Que he hecho cosas. He hecho una cosa ahí muy extraña. Y. Otra vez. No sé para qué he dicho eso. O sea. No sé con qué tenía que ver. Ah. Sí. Que antes no me daba cuenta. Antes. Si una persona me mandaba todas al revés. Yo no me habría dado cuenta jamás. De que me la estaba mandando todas al revés. Yo habría sido igual. Es decir. Pues restando al revés. Entonces. A lo mejor te puedes adelantar. ¿Ves? Él. A lo mejor se ha acostumbrado ya a mi. Esto me imaginaos que fuera real. Se habría acostumbrado seguramente a. A que el. A los contrapies. Vale. No. Ya no la pillo. Entonces. Hay que ir cambiando. Sobre todo con el primero. Con el segundo. Yo normalmente no me la juego. Y la gente por lo visto tampoco. Además. Si el otro falla. Sigue ahí. Otra vez he hecho el mismo fallo. Vale. Eso por una parte. Si vieras que con el. Que con el segundo. Con el resto del revés. Te molesta bastante. Prueba a pegarla. Pero bueno. Por Dios. Prueba a pegarla del revés. O sea. Prueba a sacársela. Prueba a sacársela. A su derecha. Perdón. Que me lío. Mira a ver de derecha. De derecha te molesta. Te molesta como saca. O sea. Te molesta como resta. Pues. Eso. Si no te molesta. Pues cambias ahí. Si ves que te molesta. También depende. ¿Cuál te molesta más? Si te molesta más. De revés que de derecha. Pues. Se atiesa a derecha. También depende. O sea. Bueno. Es que. Hay muchos factores. Uno. Cuanto. ¿Cómo te lo devuelva? Segundo. ¿Cuánto falle? Lo mismo te cuesta. Te cuesta mucho más devolverle de. Madre mía. Es que ya no le pillé ningún contrapi. A ver. Todos los que le he hecho ya. Te picaba la oreja. Si. Mete mucho más de derecha. Que de revés. Pero. A ver. Imaginaos. Tiene mejor derecha que revés. Vale. Me he perdido también. Cuidado. A ver. Espérate. Es que me he perdido completamente. Y bueno. Me ha ganado el juego. Imaginaos que tiene mejor derecha. Tiene mejor derecha que revés. Ahí va. Bueno. En fin. Ir cambiando. Y el que más os cómodo sea. Muchas veces el cuanto falle. Tendría que valer también el cuanto falle. Y también podríais mirarlo. Ya que no sirve de nada. Tirárselo a. Es que. Sabes que me estoy haciendo un lío. No estoy concentrado hasta aquí. Ya ha venido mi familia y eso. Ya me estoy haciendo un lío con todo. Tengo tantas cosas que estar pendiente. Y no puedo. El final va a ser en el que más cómodos estéis. Puede ser que a lo mejor de derecha. Falle más que de revés. Es decir. A lo mejor. De derecha falle más que las de revés. Pero cuando resta derecha. Os cueste más devolverla. Pero mi traje de revés al contrario. Pues ahí. Tienes que pensar. Dos cosas. La primera. ¿Cuánta resistencia tienes? Si tienes mucha resistencia. No te. Sería mejor. Más conveniente al revés. Tírasela al revés. Ya que podrías pelotear. Te resultaría más cómodo. Y en caso de peloteo. No te cansas tanto. Si tienes poca resistencia. A lo mejor sería mejor. Tírasela a su derecha. ¿Por qué? Va a fallar mucho. Por tanto. Vale. Fallaría bastantes. Por tanto. Te puedes llevar a algún punto gratis. Y. Pues cuando la meta. Te va a costar más. Pero a lo mejor. Puedes aguantar ese peloteo. Y con los regalos que te dé. Siempre te pagan al juego. Más o menos. Eso es todo el saque. Y bueno. Luego hay muchas cosas distintas. Yo por ejemplo. Pensaba que normalmente. La gente pues. Es más fácil. Restar un segundo. Que un primero. Que también depende mucho. Claro. Pero bueno. Lo normal es. Si un primero va fuerte. Es complicado volverlo. Ya que normalmente. Tienes que pegarla bien. Y intentar no dejarle. Una vuelo muy floja. Interacción segundo. Suele ir más flojo. Y por tanto. Muchas veces. Puedes conseguir rematarlo. O conseguir rematarlo. Según te viene el resto. Rematar el punto. Terminarlo ya rápido. Bueno. Pues yo me encontré una vez. Con un. Con una persona. Al que le metía primeros. A las esquinas. Me hacía unos restos tremendos. Le hacía segundos. Que eran. Bolas facilonas. A su derecha. Que ya era mejor derecha que revés. Porque se. Yo la tiraba un poquito centrada. Y él. Pues tenía mejor derecha que revés. Y se adelantaba. Bueno pues. Pues eso. O sea. El hombre. Le hacía los segundos. Se ponía para pegar la derecha. Y las tiraba a las redes segundos. Mientras que luego le tiras un primero. Y un primero. Y un primero te ha clavado en una esquina. Entonces claro. Y yo digo. Entonces que me suben los primeros. Y así fue. Ese fue un partido que ya. A lo mejor os he contado. Uno de los pocos partidos. En los que yo me he desquiciado. Y. Y en el tercer set. Iba perdiendo. 5-1. Y lo conseguí remontar. A ganar 7-6. Pero en el 5-1. Y yo cabreado. O sea. Yo seguía. Seguía sin estar casi en el partido. Y me lo conseguí llevar. Y el hombre. Claro. El hombre. El hombre por lo visto. Decía que no se. Que no se podía creer. Eso estaba como susurrándolo. Bueno. Eso por una parte. Yo creo que ya hemos hablado casi todo. Velocidad y resistencia. Pues eso. Te puedo hacer. Puedes. Te puedo dar de mucho. Si tienes mucha resistencia. No tienes que tener mucho miedo a los peloteos. Y pensar que. Si pierdes el primer set. O. O hay un tercero. Yo tengo resistencia. Y posiblemente. El. Tenga más resistencia. En caso de que tengáis mucha. Como es más o menos en mi caso. Normalmente. Entonces. En caso de que tengáis más resistencia que el otro. No tienes que tener mucho miedo a un peloteo. A no ser que. No vienes imposible. Un peloteo. Vale. Lo he hecho fatal. O sea. No sé que tontería he hecho ahí. Si tenéis poco. Pues tenéis que intentar. Cerrar en. Dos set. Vale. Esto del final me está saliendo fatal. Más que nada. Porque me estoy liando un montón. Estoy. Intentando concentrarme. Esto está llamando al teléfono. Estoy liando mucho. A ver. Estoy haciendo una cosa extraña. Jugando. Madre mía. Ah. Pues me ha ganado el juego. Y eso. Perdón. Es que me estoy concentrando. Creo que más o menos lo he conseguido explicar todo. Vale. He explicado. Sake. No. He explicado solo Sake. De derecha. O sea. De revés. Pues lo que os he dicho. No hay que tocar nada. En caso que tengáis buen revés. Si acaso. Si os incomoda mucho. El otro. Imaginaos. Vosotros soy defensivo. Y el otro es ofensivo. Entonces esa gente suele atacar mucho. ¿Qué podéis hacer? Cuando veáis. Cuando veáis. Que lleváis un poquito más frutos. Más. Más frutos. Madre mía. Más justos. Lo que se puede hacer es. En vez de. En vez de pegar la dos. O sea. Una bola complicada. Al revés. Fijaros. Más o menos está. Una bola al revés. Ahí está bien. En este caso. Porque. No me ha salido que quería hacer. Solo que quería que me hiciera él. Nada. No me sale nada. Oye. En el juego. Y bueno. Hablando más o menos. Tampoco. Entonces. Un revés. Un revés. Si tenéis un buen revés. Para los peloteos normales va bien. Lo que pasa es que cuando lleguéis un poquito forzados. El revés a dos manos. A no ser que en esa bola veáis. Que tenéis posibilidad de mandarla. Bien que una esquina. No lo hagáis. Otra en la línea. No lo hagáis. ¿Por qué? Es un poco tonte. Yo le veo un poco tontería. ¿No? En serio. Otra vez igual. Bueno. Ahora os explico el por qué. Como estoy concentrado. ¿Por qué? Llevan mucho. Un revés. Una pelota. No mente. Si es complicado. O sea. Si llegáis forzados. Usé porque va rápida. Si ya es a bola rápida. Y metéis un revés a dos manos. O una mano. Depende de lo que tengáis. Un revés normal. Le. Vais a seguir teniendo esa velocidad. Por tanto. Tenéis menos tiempo. Para poder recuperar. La posición. Y a no ser que vaya muy bien. Si os dejáis a otro fácil. Para ganar. Ese punto. Vale. Madre mía. A mí me está costando este hombre. Al final. Ahora. Como no estoy concentrado. Madre mía. Ojo. Que mal. Por tanto. ¿Cuál es la opción? Un revés. A no ser que caáis. Que sea un revés. Como el que he hecho yo. Que más o menos. No hay ninguna cosa. De otro mundo. Pero le molesto. Este es un poco. Murray eh. Por eso me está costando tanto. Cuando llegáis forzado. ¿Qué es lo mejor? Un cortado. ¿Por qué? Un cortado bien hecho. Según lo que pase rozando la red. Le veía profundo. Porque tiene menos velocidad. Que un. ¿Veis? Eso. ¿Para qué haces eso hijo? Es que no entiendo. ¿Para qué haces ese movimiento? Para aquí. Entonces. ¿De qué sirve? El cortado. Frena la bola. Viene con menos velocidad. La bola. Hacia él. Más tiempo de recuperar. Y además. Como se ha muy buen cortado. El problema del cortado. Es que viene con mucho efecto. Y viene sin velocidad. Por tanto. No puedes pegarle igual de fuerte. Que si. Que una bola. Un revés fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Tienes que añadir. Tú la velocidad. Normalmente. Litarra. Un golpe plano. No se puede pegar con esa bola. No se puede que vaya muy alta. Es un golpe. Bueno. Porque. El otro le va a costar. A ver si lo consigo hacer aquí. Y ganar con punto. Madre mía. Si es que para qué la pegas en el suelo hijo. Ahí está. La cortas. Le molesta. Porque va a ir atrás del todo. Tiene que levantarla. Por tanto. No puede pegar un golpe plano. Aunque suele ser el golpe más fuerte de todos. Fijaos. ¿Veis? Bueno. En este caso. Porque he hecho un golpe. Hace una esquina. Pero es un golpe que es. Otra. Ya me he equivocado. Es que no sé por qué hago eso. Entonces. Le va a costar mucho devolverla. No te va a poder pegar un derechazo. Por tanto. Más fácil llegar. ¿Veis? Hago esa tontería. Y ya tengo el juego medio perdido. Por tanto. Os recomiendo eso. Un. Un revés cortado. A bolas. ¿Veis? Ahora ahí. Bueno. Eso ya lo he hecho bien. Cortada. Le cuesta más. Ese cortado. Porque no la ha pegado de altura a cintura. Pero si llega un poquito más forzado desde abajo. Tiene que levantarla. Vale. De derecha. De derecha. Si no tenéis buena derecha. Pues. Consiste en devolverla lo más atrás posible. Y lo más incómodo posible. Al contrario. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser un buen movimiento? El listado. Porque si no tenéis mucha fuerza. Un listado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mandar la bola. Atrás. Ahí. Y como el listado. Suele botar mucho. Por tanto. Si lo mandáis atrás. Es un golpe incómodo. Y perdón que se me repita comida. Es un golpe incómodo. Es como una especie de. No es globo. Pero un golpe. Que es un golpe. A ver si lo consigo hacer. Ahí. Más o menos. Ese golpe para atrás. Entonces. ¿Qué hace? Fijaos. ¿Dónde tiene que pegarla? Bueno. ¿Por qué la ha pegado de pronto? Pero es una pelota que va muy atrás. Es verdad que es a 3-7. Que no es a 2. Es una bola que va atrás. Y por tanto. Cuesta mucho más. O sea. Es una bola atrás. Bota mucho. Le obligas a trocharse atrás. Y pegarla. O pegarla de pronto. Que es complicado que te salga bien ese golpe. Por tanto. Ya tenía más o menos unos trucos. Más o menos. Explicado. Ya que estoy jugando. Y es complicado explicar. Y tampoco. Pero. Mira. Los cables. Un momento de la capturadora. Y tampoco soy yo. Que ningún. Máquina jugando. Más o menos. Todo. Todo es por experiencia. Por lo poco que. Que he podido jugar al tenis. En el resto. Pues. El resto. Si es un primero. Y. Es complicado devolver. Bueno. Devolverlo como sea. Si es un segundo. Que va. Va flojito. Intentar pegarlo. No ha llegado. Pero que ha hecho ahí. Si es un. Segundo. Pues intentar. A ver. También. Claro. Es que. Es que depende de muchas cosas. Hay gente que tiene segundos más fáciles. Segundos más. Difíciles. Segundos más incómodos. Entonces claro. Es que explicar todo el tenis. Lo que es un poco el tenis. En poco tiempo. Es complicado. Fijaos. No me ha dejado. Pegarla. Porque iba cortada. Esa ya sí. Esa ya no era eso. Ya puede pegarla bien. De resto. Si va al cuerpo. Despegarse de ella como puedas. Y lo más atrás posible. ¿Para qué? Para que no te la pueda reventar. Pues si la dejas en madera. Te va a reventar la bola. Y así poder. Por lo menos tener la ocasión de protear. A ver. ¿Veis? Ese cortado es. Es sencillote. O sea. Es fácil de contestar. A ver si me sale ahora. El buen cortado. Ese es el cortado bueno. ¿Veis? Fijaos. Incluso le cuesta levantarla. Ese es un listado. Más o menos. Tenía que ir. El listado que yo os digo. Es. Es distinto. Si os va al cuerpo. Devolverla como podáis. Si vuestro golpe es. Mejor a derecha. O sea. Si vuestro golpe mejor. Es el de revés. Pues. Lo normal sería. Que si luego ve. Que es vuestro punto débil. Os mande todos a la derecha. ¿Qué hacer en ese caso? En el caso. Te lo manda para la derecha. Y es un segundo. Que bien ¿no? Más fácil. Que te viene de. Que te viene un primero fuerte. Intentar. Pues yo lo que hago normalmente. Si vienes muy fuerte. Es un golpe a lo nadal. O sea. Un golpe listado. Pero. Seco. Golpe prácticamente seco. Sin darle nada de fuerza. Porque ya con toda la que viene. ¿Para qué queremos más? Se va. Normal es que se vaya entonces. ¿Qué haces? Es un golpe. Como de una barrera. Un golpe prácticamente. O sea. Tocarla. Tocarla para que vaya tipo. Listada. Listada más atrás posible. Vale. Pues sabía que se iba. Por eso he hecho eso. Por eso la he dejado votar. Y la pego muy pronto. Y. A ver. Si te la manda a tu derecha. Rápido eso. Si te la manda a tu revés. Y es tu golpe bueno. Pues bueno. Pegarle. Como saben normalmente. Tener cuidado. Que normalmente un segundo. No se pega. Se pega. A lo mejor un poquito. Normalmente se pega. Dentro de la pista. No tan atrás como el primero. Por tanto. Pegaré más flojo. O. Que como ya hagas un golpe igual. Lo mismo lo mandas a. Bueno. En este caso sería a Burgos. Es una provincia española. Para los que no estoy. Para los que no vivís en España. Y si no pues. O sea. El caso es intentar hacer eso. A que llega encima. A que me gana el punto. Por lo dicho. Y. Pocas más cosas que explicar. No se que he hecho ahí. Una cosa extraña. Sobre todo. A ver. Cosas a mirar. Aparte de todo lo que he dicho. ¿Cuál es el punto del rival? ¿Cuál es el golpe que parece más incómodo? ¿Qué os parece? ¿Qué es más incómodo vuestro? O sea. Vuestro golpe. Que le incomoda más al rival. ¿Cuál es vuestro golpe? Pues. ¿Cuál es su golpe? Que os incomoda más a vosotros. Y mediante todo eso. Hacer todos los cambios que queráis. Claro. Si flojean. A mí por ejemplo. Me tocó hace poco. Un tío. Ahí. Bueno. En el primer rondo en torno. Este que os conté. Me tocó una persona que jugaba bien. Tenía un revés. Pero sin embargo. Cuando la cortabas. Y la tenía que pegar a la altura del suelo. No sabía jugar. No sabía jugar de revés así. ¿Por qué? Porque. Yo un cortado. El. Cuando te la cortan. Hay cuidado. Cuando te hacen una cortada. De derecha es. Más fácil devolverlo que de revés. De revés es complicado. Cortado. Por tanto que lo. Por tanto que lo que hago yo normalmente. Cuando me hacen un cortado. Mando yo otro cortado. ¿En serio? Cuando me hacen un cortado. Yo mando otro cortado. ¿Con eso que consigo? Nada. No fallarla. No fallarla. Y en el caso de que fuera él. Incomodarle un más. ¿Por qué he jugado tan mal hoy? Es que este es un Murray. Artur Asia. No me voy a decir. Es una de Leaf of Legends. No sé por qué. O sea. Ya no juego. Hace mucho tiempo ya no juego. Yo creo que juego un poquito y lo dejé. No me he terminado de convencer. Estaba gracioso hoy. Otra vez. Es que me pillé todos al cuerpo. Me viene al cuerpo y me arremata entonces. Y ya está. Yo creo que ya es todo más o menos. Decir nueve pasillas del tenis. Más o menos. Desde mi punto de vista. Pondrían estar mal explicadas. Y seguramente estén mal explicadas. Solamente no salga nada. No soy yo aquí ningún experto. No soy tampoco prácticamente nadie para hablar. Doy sencillamente lo que yo hago. Lo que yo pienso y que yo escribo. Y es lo que yo digo. Más o menos. A lo mejor alguna cosa se os sirve. Si os ayuda. Bueno. Espero que os ayude. Y en cualquier duda. O cualquier corrección. Viene bien. Lo mismo. Lo mismo. Gracias a una corrección vuestra. Cambió algo que hacía antes. Y gracias a eso hagan algún partido. Ahí está. Le pega en el suelo. Le cuesta levantarla. Estoy ahí ya para rematarla. Tremendo. Lo habéis visto. Es que yo ahora no te he dejado ni botarla, ¿no? Y bueno. Ya que estamos en el partido. Bueno. Vamos ganando 2-0. Tercer set bastante a favor. Y 4-1. Me está costando un poco. Porque es muy parecido al juego de Murray. Hace mucho juego de Murray. Si os fijaste. Hace mucho golpe de control. No ha pegado a... Es complicado. Bueno. Esta gente porque no juega tan bien. Pero te hace muchos cambios. Muchos cambios de golpe. Te hace muchos cambios de golpe. Por tanto, me cuesta mucho. No puedo ver dónde va. Y en un golpe fuerte, ¿qué podría hacer? Si me mando un golpe fuerte. Estar aquí en... Aquí atrás. Pero claro. Si se le fuera golpe fuerte. Es como soy yo. Pero claro. Como te hace golpes de control. Me obliga a estar aquí en esta línea. ¿Para qué? En un caso de golpe de control. Llegar. Fijaos. Es un golpe de control. Muy corto. Si estoy lejos. A lo mejor llego peor. Entonces, claro. Te metes muy en... Te metes en... 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 Detrás de la línea. Llegas a un golpe de control. Pero un golpe fuerte te lo puedes comer entero. O te da tiempo... Menos tiempo de reaccionar. Si me pongo... ¿Veis? Ahora me pongo atrás normalmente. Porque me gusta más así. Pero un... En estos golpes lo respondo perfectamente. Pero un golpe de control me costaría mucho más. Devolverla. Ahí va. Pero claro. Lo que digo. Lo que ya he dicho. O sea. Si te pones en la línea. Los golpes fuertes los puedes comer. Si me pongo detrás de la línea. Los golpes fuertes no me voy a comer ninguno. Pero un golpe de control. Es complicado llegar. Vale. Y ahora ya. Pues tenemos punto partido. Y casi que no me había dado cuenta ya. De hacerlo bonito. Vale. Tenía huevo. O sea. Facilísima. Pero en serio. Ah. Digo. ¿Me va a enganchar esa? Como no me... De todas maneras. Es muy buena la que me ha hecho. Este último punto. El mejor punto de este tercer set. Ese golpe es más o menos que cago yo en los primeros. O sea. Cuando me darás en un primero. Tampoco ha sido a ningún puntazo. Bueno. Espero que os haya servido este vídeo. La verdad es que... Me duele la cabeza ya de tanto pensar. Estamos en verano. Por Dios. Y... No sé. Espero que me haya salido bien. Espero que me hayáis entendido. Lo mío más o menos... Este claro. No me haya repetido mucho. Aunque es complicado. Es complicado no repetirse. Ya que... O sea. Es complicado. Es complicado hablar mientras se juega. Ay, bueno. Perdón. Ahí las tenéis otra vez. Si queréis verlas. Parad la imagen. Y nos vamos a ver en la tercera ronda. Espero que haya sido... Que no estoy contra la brinca. No estoy contra el Murray. Porque ya he sufrido con este tío un poco. Era muy... Era un estilo Murray. Y... No. En serio, no. 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 Se acabó la serie. Aquí se va a acabar la serie. No quiero grabar el cuarto. No quiero... No. ¿Por qué me tiene que tocar? Bueno. Lleva mucho tiempo sin tocarme. Jugar contra Murray. A ver. Nadal ha ganado a Turner. Blake a Simón. Federer a Cisoya. Bukoshevic a Davidenko. Me gusta decir Bukoshevic. Es una como... Como que se habla y todo. Rodic. Han ganado a Eilic. Djokovic a Tomic. Murray a Babrinka. Me cago. Y nosotros a Julia. Vale. Me llamo a 16, 16, 16. Madre mía. Ankraut, Murray, Djokovic, Rodic. Federer a Davidenko. Y Nadal Blake. Es que nada. No quiero grabarlo. Porque este vídeo puede durar dos horas. A ver. Madre mía. Me río por no llorar. O sea. Vale. En el próximo capítulo. Si algún día lo grabo. Y algún día lo subo. Porque no. No tengo nada de ganas. De jugar contra este tío. ¿Qué voy a hacer? Intentar no desquiciarme. Y no dejarle ni una sola oportunidad de hacerme un punto. Y como he jugado ahora mismo contra Luis Julio. Lo llevo. Pero. Fatal. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y échame suerte. No voy a grabarlo ahora. Venga. Hasta la próxima. Dios mío. No voy a grabarlo. Te 농a.